Música No es mi especialidad, pero me apunté porque es un evento nuevo, nunca lo había probado y la verdad es que es muy divertido, tienes que hacer una carrera entre las boyas y llegar a los primeros puestos, había poca gente y daban un buen prize money, dije ¿por qué no intentarlo? Bueno, por ahora voy décimo, pero a ver si puedo remontar un par de posiciones más ayer tuve un par de problemas, iba tercero, pero se me enredó la cometa en el agua y me pasaron todos y quinto Sí, el equipo este no es el mejor adapto para hacer slalom, pero que digamos me las apaño pero sí, si tuviera otro tipo de material sería mucho mejor, como una tabla de race o cometa más grande y con líneas más largas, mucho mejor Sí, las condiciones de sotavento todo el mundo lo sabemos, viento fuerte, racheado, agua choppy pero es fuerte aventura, yo vengo todos los años, a mí me gusta, es muy competitivo la zona está muy guapa, la playa es muy grande, a mí me gusta mucho la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!